Nomás buscar un picheo más cómodo para pegar elevado. Y pega el elevado aquí Will Smith, el All-Star 20-24 con el fly al derecho, el pisa y corre. ¡El tiro! ¡Quieto Kika Hernández! ¡1-0 Dodgers! Soltó un plomazo Soto de bote pronto a home, pero no fue suficiente para borrar del mapa al puertorriqueño hecho de San Juan para el mundo. ¡Qué buen tiro de Soto, pero qué buen corrido de bases de Kika Hernández! Salió a puro tiempo y buen batazo de Will Smith hizo su trabajo. Ese es el béisbol pequeño que los Dodgers han estado jugando todos los play-offs. Esa jugada en los tiempos de antes hubiera sido bloqueando la base y lo hubieran tumbado el cachereo, ¿no, Adrián? Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.